López Obrador recorrió por primera vez las zonas afectadas tras el paso del huracán Agata por Oaxaca después de 12 días. En esta visita, el mandatario hizo presencia en la zona para pedir paciencia a los damnificados, recalcando que antes de los apoyos se necesita levantar el censo de afectación. Un discurso similar se llevó a los 31 presidentes de municipios que registran afectaciones, comprometiendo su regreso el 17 de junio con los recursos para Oaxaca, los cuales dejó claro que cada uno será responsable de salir adelante. Nos vamos a dar de dinero a ustedes, a cada familia y a ustedes van a buscar la forma de contratar a los maestros albañiles. En Pluma Hidalgo, Oaxaca expuso que la forma de trabajo será viviendas a cargo de las familias, reparación de caminos y agua potable los gobiernos municipales, mientras que el gobierno estatal y federal la reparación de puentes y carreteras. Solo decirles que no están solas, no están solas. El mandatario federal visitó tres comunidades afectadas de Oaxaca, dentro de ellas Mazunte y Pluma Hidalgo. Mega Noticias, Noé Nolasco.